No solemos llevar contratados ni los hoteles ni el transporte, sino que en función del viaje lo vamos buscando. Se van organizando reuniones donde planificamos los pasos que vamos a dar y es el coordinador el que se encarga de las cuestiones logísticas. Buscar el alojamiento, las actividades o cómo llegar a cada uno de los sitios. Y esta forma de viajar nos permite ser un poco más flexibles, ya que si, por ejemplo, estamos en una playa y está lloviendo, pues nos permite, en lugar de estar tres días, estar un día y seguir ruta hacia otro destino. Pero todo el grupo debe ser consciente de que deben primar las decisiones del grupo sobre las decisiones individuales. Lo importante es saber adaptarse a las condiciones del país. Lo bueno de esta forma de viajar es que todo lo que nos gastamos va destinado a las economías locales. De esta forma ayudamos a su desarrollo. Y además aprendemos a valorar lo afortunados que somos en nuestra vida cotidiana. La gente de los países a los que vas es normalmente muy amable, muy atuadora, porque no está acostumbrada a que mucha gente viaje de esa manera. Con lo cual, al principio siempre se sorprende y no es difícil pasar un buen viaje con ellos. A mí la figura del coordinador me parece fundamental, porque se les ve que son personas que están sueltas y aunque no conozcan el país en cuestión, se les ve que tienen muchas tablas en lo que es viajar. Pues no es un guía profesional, sino que es un viajero más. Es una persona que ha viajado mucho y que además ha preparado muy bien la ruta del país al que vamos a viajar. Es la persona que realiza todo el trabajo sucio, ya sea de alguna manera, ¿no? Todo lo que es la gestión del grupo, lo que es la localización de los sitios, los hoteles, los traslados, los transportes. Pues hay que liderar en algún momento, tomar una opinión de dónde ir o dónde no ir, es un poco el que aúna todos los deseos del grupo y hace que se lleve a cabo una decisión común. Es una persona más dentro del grupo, es un viajero más. Con más experiencia que todos los que estemos allí, sí, o sea, viene a ser una especie como de líder del grupo, pero no es un guía como tal. Saber tener la picardía de saber cómo te van a entrar los taxistas, a la hora de negociar con ellos, a la hora de rebajar algún precio, saber cuándo no puedes regatear porque es el precio que hay. Eso para mí no hace falta conocer el país a la perfección, sino tener experiencia viajera. Y los coordinadores que yo he conocido en los viajes del paso, otra cosa no tienen, pero experiencia en viajes... La ruta está más o menos prefijada, pero no está marcado lo que se va a ver y qué se va a hacer cada día. Podemos ir un día a un sitio, otro día a otro. Más o menos sabes lo que vas a ver, pero en destino es cuando entre todos se decide cuántos días vamos a pasar en cada sitio. Es un poco la gracia de este tipo de viajes. Llegas a un sitio y no te gusta y no tienes por qué estar dos días, sino puedes seguir viaje hacia otro lugar. Suele apuntarse gente de forma individual, gente que igual no tiene un grupo de amigos con el que viajar o no les gusta hacer este tipo de viajes. Los viajeros del paso suelen ser gente de mente muy abierta, muy flexible, no suelen ser muy tiquismiquis a la hora de compartir habitaciones, baño, etc. Con ganas de conocer culturas nuevas y tener experiencias nuevas, ganas de conocer gente, de conocer sitios. La gente que suele apuntarse tiene entre treinta y tantos y cuarenta y muchos. Y a veces también hay parejas y grupos de amigos, pero sobre todo es gente individual. Son viajes con mucha libertad y flexibilidad, pero también debemos saber utilizar esa libertad y saber convivir con el resto de viajeros. Pues en estos grupos de diez personas más o menos, pues bueno, tienes que pensar en que tienes que primar la decisión del grupo sobre las tuyas individuales. O sea, no siempre se va a hacer lo que a ti te gusta. Y en votaciones pues se comparte lo que quiere cada uno y uno se adapta a lo que quiere la mayoría. Si se quiere ir a la montaña y yo quiero ir a la playa, pero todo el mundo quiere ir a la montaña, pues me voy a la montaña y no me enfado, porque es una decisión de grupo. Si hay tres personas que quieren ir a ver un determinado monumento y otras personas quieren ir a hacer otro tipo de actividad o hacer cualquier cosa, no es un grupo que esté totalmente encadenado. Pues yo me quiero ir a ver tal sitio y otra gente no le interesa y se quiere ir a ver tal otra. Eso es la libertad también que dan los viajes de paso en el resto. Son viajes flipantes, donde podrás hacer amigos de por vida. Y vivir experiencia única. Imposible de vivir con un tipo de viaje mucho más formalizado. El precio del viaje está formado por lo que se paga a la agencia y el presupuesto. Lo que se paga a la agencia incluye el vuelo, el seguro de viaje, el visado y los gastos del coordinador. El presupuesto es lo que la agencia estima que tú te vas a gastar en vivir allí, en los alojamientos, en las comidas, en el transporte, en visitas a museos o a parques naturales. Y para gestionar este presupuesto lo más cómodo es hacer un bote. En el presupuesto no entran gastos personales. O sea, las cervezas que te tomes luego y los regalos que compres, eso corre de tu cuenta. El tema del bote, digamos, que funciona, pues sobre todo para pagar los gastos comunes. Por ejemplo, pues yo qué sé, pones 50 euros y esto se utiliza para pagar el hotel, la comida, el transporte y cuando se haya agotado, pues se ponen al bote. Vamos poniendo de a pequeñas cantidades para evitar problemas y una de las personas del grupo que se va rotando va siendo el administrador de ese fondo común. Si el bote se pierde, si al bote le pasa algo, la responsabilidad es de todos. Pues a los viajes del paso, como podéis comprobar, tenemos todo tipo de alojamientos. Desde esta, dentro de una mosquitera, compartiendo cama con una compañera más del viaje, hasta, bueno, pequeños sotritos familiares, hostales, bueno, huyendo un poco de cadenas hoteleras. Los alojamientos no están reservados de antemano, sino que se van buscando sobre la marcha. Hay veces que dormimos en un hotel muy bonito, en un lugar increíble y otras veces dormimos en una choza perdida en la selva con la gente local. Lo importante es adaptarse al país. Buscamos que todos los gastos en destino vayan a parar las pequeñas economías locales. Es una forma de contribuir a su desarrollo económico. En estos, pues el baño, hay veces que está en la habitación y otras veces, pues lo compartes y está en el pasillo. Otras veces compartes la habitación con tres o cuatro personas o duermes en una tienda de campaña. Suele viajar gente sola, pues a veces te toca compartir habitación con chicos o con chicas, pero bueno, la gente en general es bastante flexible y bastante así, la mente muy abierta y no es necesario tener mucho problema en compartir todo en general, baño, cama, habitación, etc. No buscamos hoteles de lujo, sino que un sitio simplemente para pasar la noche, porque lo interesante es vivir el día y vivir la experiencia de cada sitio. Se trata de buscar siempre restaurantes locales, mercadillos y vivir un poco la aventura astronómica del país. No hacer una comida continental, sino una comida local. Es parte del encanto de los viajes. El medio de transporte que utilizamos en los viajes del paso son total y absolutamente locales, o sea, no es nada turístico, sino que nos movemos en los trenes locales, en los autobuses locales, en los camellos. Pues el viaje, parte del atractivo que tiene es utilizar los medios de transporte que se utilizan en la zona. Para descubrir el país del lado de sus habitantes y compartir con ellos su vida e integrarnos con la gente de allí. Y así pues te mezclas un poquito con la gente, te relacionas. Es otra manera de moverte una vez en el destino. Al final es más económico y mucho más enriquecedor. Un mes antes de la salida del viaje se abre un foro entre el coordinador y los viajeros. Cada uno se presenta. Y bueno, ahí empezamos a conocernos, la primera toma de contacto. Y empezamos a preparar la ruta, a saber dónde vamos a ir, a solucionar dudas. No solamente de la ruta, sino también de equipaje o de inquietudes que nos surjan antes de realizar el viaje. ¡Suscríbete al canal!